Bueno, vamos a hacer un último video por hoy y seguiremos mañana, justo se me cortó el otro que estaba diciendo que hace 20 años que yo venía, ya lo escuché todo, iba a escuchar la última parte para ver cómo tenía que seguir, pero lo miré todo, el último que hice recién, y decía que bueno, que hace 20 años que yo intento hacer música en serio, lo más en serio posible, porque antes de eso les digo la verdad, hoy me estaba acordando de eso y es algo increíble, porque me acuerdo, ¿vieron cuando uno pasa de jugar con, de chiquito con cosas que le regalan, bueno, con juguetes que uno suele tener, y se divierte y uno solo se divierte, jugando solo, es increíble como todo eso yo lo reemplacé por jugar a ser un músico, que no lo era en ese momento, y que si alguien me veía decía, se reía porque, este, capaz me escuchaba y me decía, no ladré, no cantes más, porque sos un perro, y hoy tengo otra opinión totalmente diferente, aunque alguno de mala leche, porque yo sé que de mala leche no es, porque no vamos a tener falsa humildad, es decir, por eso los que hablábamos en el video anterior, yo te puedo reconocer que todavía tengo cosas que cambiar y que aprender y que mejorar, estamos hablando puntualmente de lo, de, como músico, como cantante, como músico, pero yo me doy cuenta cuando, cuando ya querés venir de mala leche a decirme algo, cuando ya, cuando me querés tirar la moral al piso, ya, ya uno se da cuenta, viste, y en el video anterior, sin querer dije algo que, que es otro punto que me gustaría tocar, que estaba diciendo que hay padres que, lo llevan a los hijos a estudiar algo porque quieren que sean distintos a los demás, esta es otra cosa que yo observo de la gente en general, de todos nosotros, seres humanos, yo creo que al ser humano lo que le gusta es la desigualdad, nosotros no buscamos estar bien simplemente, porque a veces logramos estar bien y ya tenemos lo que necesitamos y queremos más, yo creo que la ambición, todo eso se genera porque uno quiere competir con el otro, y a ver, ustedes dirán, y cuando yo digo esto, están pensando en el, en el político, en el tipo que, que se enferma con la plata y quiere tener más, pero no estoy hablando solamente de la plata, ustedes fijen, les voy a, les voy a, a poner un caso puntual, particular, vieron cuando uno logra algo y siente orgullo, por ejemplo, cuando uno estudia una carrera universitaria y se recibe, ¿no? y los demás lo felicitan y, y esa, primero, a ver, primero, 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 ahí hay un punto, ¿por qué lo felicitan? lo están felicitando por un logro que, 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 que alcanzó, y si lo felicitan es porque alcanzó ese logro, porque hizo algo, porque logró algo que no logra todo el mundo, en definitiva, o sea, en definitiva, se destacó entre los demás, por eso, siente orgullo, fíjense que loco esto, porque, eh, miren, miren, como las cosas, eh, según el punto de vista que se vean, se pueden ver buenas o malas, y yo hablé recién de un logro en el estudio, un logro, eh, en el conocimiento, en el estudio, eh, fíjense que en Japón, si mal no tengo entendido, eh, los jóvenes se suicidan cuando fracasan en el estudio, se tiran por un puente, creo que hay, hay un puente que le llaman, que es el puente típico del, del suicida, donde se van a suicidar, claro, porque en ese país, eh, es un, es terrible fracasar en el estudio, porque se ve que todo el mundo llega, entonces, eh, miren lo que, miren lo que les voy a decir ahora, porque, eh, esto está bueno porque a veces la gente, hay cosas que las ve malas, pero no se da cuenta, que esas mismas cosas, son iguales a otras cosas que las vemos buenas, porque si yo, a ver, yo, eh, estudio y me recibo, bueno, yo tengo la, casi por la mitad de la carrera de abogacía, ahora tengo que dar un examen porque perdí la regularidad, eh, ¿no? Eh, y bueno, así hay gente que me dice, che, no dejés, mirá, seguí, terminá, ah, que hoy sin, sin un título, bueno, o sea que, eh, cuando, si Dios quiere, cuando yo alcance el título de abogado, y, voy a ser un orgullo para mis viejos, van a ver mucho que me van a venir a felicitar, porque se recibe todo el mundo, abogado no, lo mismo, el médico, sin embargo, a veces uno dice, mirá, aquel que presume, porque tiene esto, y es un presumido, eh, le anda refregando a los demás lo que tiene, ahora, por, eh, si el otro muestra lo que tiene y el otro se siente mal, está mal que ese tenga, por ahí, por ahí cae mal que lo presuma, pero acaso, cuando una persona logra algo, porque capaz que el que está presumiendo lo que tiene, lo tiene por de buena ley, a ver, suponete, mirá, yo tengo un celular, eh, no tengo un celular muy bueno ahora, gracias, le agradezco que lo tengo ahora, porque me habían robado uno, que era mejor que este, me tuve que comprar este, es un Samsung S-Mini 4, lo muestro, porque, eh, muy económico, me salió, lo compré usado encima, bueno, supongamos que tengo un iPhone 7, acá, eh, y agarro y digo, che, mirá, tengo un iPhone 7, el otro dice, este, ay, je, 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 que querés que, ay, que, que, mirá, anda mostrando lo que tenés, que querés que te tenga envidia, porque tenés un, che, mirá, eh, me recibí de abogado, qué pasa si la otra persona se enoja con el otro, porque dice, ah, que te la estás creyendo, que te recibiste de abogada y lo estás presumiendo, seguramente va a haber otro y le va a decir, bueno, vos te enojas porque le tenés envidia, porque se recibió, porque alcanzó un título, entonces, si el otro me está mostrando que tiene un iPhone 7, y el otro lo critica, porque está mostrando lo que tiene, entonces, que el otro le tiene que decir, en vez de no, en vez de apoyarlo al otro, porque me está diciendo que yo soy un presumido por mostrarle el iPhone 7, este, me tendría, entonces, que le tendría que decir al otro ahí, vos, entonces, porque te enojas, porque el otro tiene un iPhone 7, porque te da envidia que tengo un iPhone 7, el ser humano para mí busca la desigualdad, a ver, si vos estás bien, porque, fíjense que loco, no, o sea, yo mismo, inclusive, yo no, 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 no apoyo el conformismo, pero, ¿por qué no lo apoyo?, porque me lo enseñaron, porque, una de las cosas por las que yo no, 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 no le digo a nadie que sea conformista, ni lo quiero ser yo tampoco, es por el hecho de que si uno es conformista, se estanca y después no tiene proyectos, y yo me conformo, no, no me pongo ninguna meta más en mi vida y vivo el día a día hasta que me muera, y a veces, cuando, es como, uno se empieza a, lo que nos pasa, no, que nos empezamos como a, eh, a estancar, nos estancamos, nos agarra, y un día nos deprimimos, no sé, un día, eh, nos bajoreamos porque nos aburrimos, eh, yo creo que el ser humano para, para estar motivado y estar en vivo, eh, tiene que ponerse metas por algo lo dicen, yo pienso eso, no, por el lado de decir, y vos tenés que ser más, y más, y más, y más porque tenés que ser mejor que el otro, pero justamente, tampoco está tan alejado de eso, porque a ver ah, bueno, vos porque querés ser mejor que el otro, pero el que, el que tiene una meta, a ver este, si yo tengo lo que necesito, pero resulta que estoy estudiando algo porque quiero alcanzar no, no me estoy queriendo destacar, pero ahora, ¿eso es malo? porque si vos decís, che, mirá, yo estoy estudiando tal cosa ah, qué bueno, qué bueno, sí, dale para adelante no es malo, se supone, bueno, pero si yo voy a, voy a ese objetivo y llego a ese objetivo no todos llegan a ese objetivo entonces, el día que yo logro ese objetivo y me voy a destacar voy a ser desigual con el otro entonces objetivamente la desigualdad, no sé si está mal o bien el problema es al que le molesta y al que no eh, el problema es la envidia, y la envidia y no estoy hablando de la envidia como también criticando la envidia la envidia para mí ¿saben lo que es simple, lisa y llanamente? es la frustración que tiene una persona cuando ve que el otro está mejor que ella y le gustaría estar en lugar de ella de la del otro ¿por qué? porque el otro eh, alcanzó o obtuvo algo que el otro no obtuvo eh, entonces está en una situación de desigualdad con el otro a mí en la facultad me enseñaron que eh, el poder busca la desigualdad y la palabra poder es amplia porque uno yo digo poder y uno piensa en el poder de los políticos de los gobernantes no eh, tener un conocimiento es una facultad por ende uno tiene un poder cuando tiene un conocimiento yo siempre digo que hoy con la tecnología con internet eso, la gente tiene un poder ¿por qué? porque el poder te da acceso ¿cuál es el poder? el poder es justamente el acceso que te da la tecnología a muchas cosas que antes no las tenías eh, internet es un es una herramienta que globalizó el mundo porque uno puede eh conectarse con el mundo entero puede interactuar con personas de otros países puede 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 obtener información muy fácilmente que antes no lo podía hacer así nomás por lo menos así nomás eh entonces eh es como todo el poder bueno o malo que causen el hombre es como todo como todo poder entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que ese poder lo tenemos la mayoría y yo no me destaco por por tener el poder de poder manipular una información por internet porque lo hace todo el mundo lo puede hacer no puedo salir a la calle agrandándome porque digo che ¿saben que yo me yo puedo obtener cualquier información? ¿me puedo meter en internet? si boludo yo también si yo todos tenemos internet pagamos una tarifa por mes o o o vamos a un lugar tenemos un celular o tenemos la red móvil del celular o o nos conectamos a wifi en un lugar y podemos podemos usar internet antes teníamos que ir a un ciber pero un ciber salía dos mangos dos monedas salía y también nos podíamos meter un rato en internet y mirar lo que se nos ocurra este ahora no todo el mundo tiene mucha plata y la plata te da poder ¿por qué? porque la plata te da acceso el poder es facultad el poder es el verbo poder es una facultad ¿estendés? si yo tengo el brazo y la mano este y para mí es normal porque yo al tener el brazo y la mano y poder manipularlo que mi cerebro pueda darle la orden a mi brazo y a mi mano para poder agarrar algo este es un poder por eso el verbo poder yo puedo te lo está diciendo este y voy a decir si hay gente que no lo puede porque no puede manejar el a veces tiene el brazo y la mano y tiene una una discapacidad motriz o no lo tiene directamente hay gente que no tiene el brazo y no tiene la mano este entonces hay muchas clases de poderes el poder viene de viene del verbo también yo lo interpreto de esa manera entonces el poder decía Foucault creo Michel Foucault si no me equivoco que hablaba del poder que el poder busca la desigualdad cuando hablaba de la diferencia entre el poder y la autoridad bueno a lo que a lo que iba que el hombre busca la desigualdad porque nosotros y yo les digo a veces he recibido cuestionamientos de gente que tenía confianza conmigo que me conocía miraba mis videoclips musicales y me decía ¿por qué pones una mina en los videos? ¿por qué? y a ver o sea este el cuestionamiento parecía como como con un con una cuota de fastidio ¿qué puede haber de malo en hacer un video con una chica? a ver digo yo yo veo que cualquier cantante que hace un estilo parecido al mío pone una mujer en un video ¿no será que tal vez la mujer tenga que ver con lo que está diciendo la canción? si yo le escribo mucho o sea yo hablo en la mayoría de mis canciones hablo de una mujer o sea este después es el de me cargan a veces es el primer video donde no te veo tocando una mina donde no te veo besándola bueno ¿te molesta que aparezca que haya un video donde yo si me estoy besando una mina la estoy tocando este yo digo una cosa eso eso puede dar envidia eso le puede dar envidia a alguien que yo haga eso porque miren que a ver yo si quieren les puedo decir como le hice no no es que yo a esas mujeres a todas las mujeres que yo aparecí en los videos las tengo quizá las contraté para actuar en el video y nada más y a la mina le sirvió perdón por decir mina pero por una forma de decir está mal dicho pero bueno va la costumbre eso yo hay mujeres que les he dicho mina por la costumbre no porque las considero cualquier cosa porque las estoy cosificando a veces ahora nosotros argentinos decimos viste y la mina se sabe todo y se está refiriendo a una persona que conoce y que quiere y le está diciendo la mina por decir porque a veces cuando le queremos buscar miren como una cosa va llevando a la otra cuando le queremos buscar al otro la parte ofensiva ya lo queremos acusar y lo queremos corregir por corregir capaz que uno sin querer dice esta mina y ya lo ya lo estamos criticando como esta mina ya estás hablando como estamos criticándolo porque está hablando así no la ofendió ni nada pero como dijo así ya lo toma como una cosificación hoy que estamos en un en un momento donde se están muy sensibles con esas cosas y eso ya estamos entrando en una idea política no sé si meterme en ese terreno pero bueno hay cosas cotidianas hay realidades cotidianas y esto es importante que está bueno que algunas personas también puedan escucharme las que por ahí siguen mi material musical porque quizá pueden interpretarme un poquito mejor al escucharme hablar porque a veces escuchan mis letras y no sé qué pueden pensar cada uno lo interpretará primero interpretará su manera lo que yo quise decir en la letra y el que me quiera preguntar sobre alguna de mis canciones yo le puedo responder yo en algunas entrevistas creo que he explicado sobre el tema de las letras porque mucha gente que piensa que a veces uno escribe una letra y se la escribe a alguien o le escribió por algo que le pasó hay músicos que lo hacen mucho a eso y en otros casos yo no sé si hay muchos como yo que a veces escriben desde la fantasía o se imaginan algo se imaginan una historia yo tengo una canción que habla de algo que a mí jamás me pasó gracias a Dios porque es algo triste yo hablo de una primero yo hablo en una canción me pongo en el papel de un tipo que está viendo a su novia autodestruirse con las drogas nunca me pasó gracias a Dios otra que una que es que mi novia se murió nunca me pasó toco madera gracias a Dios espero no atraerlo al haber hecho una canción así no creo bueno este pero bueno otras veces si capaz que yo sé hay canciones que las inspiró la persona de la que me enamoré que es bueno que yo lo dije en internet Carolina algunos la conocen por la canción es colista de mi banda yo hice un video con ella le hice muchas canciones dedicadas con nombre apellido y hay una canción con el nombre de ella con las fotos de ella y si muchas canciones las inspiró hay otras canciones que las inspiraron otras chicas que ella lo sabe también pero bueno se dan cuenta o sea pero por eso les digo si hay alguna duda y hay canciones que las escribí hace mucho y les digo la verdad así en criollo no sé qué carajo flasheé en ese momento que las escribí si ustedes le pueden buscar una interpretación actual para mí es muy divertido me encanta díganmelo porque me gustaría díganmelo